Bueno, un poco desdoblando las funciones, trabajando en lo que es lo legislativo, en el Consejo Deliberante, donde permanecemos con las sesiones, las reuniones de comisión los días martes y las sesiones ordinarias los días jueves. Bueno, y después también recorriendo distintas intusiones, acompañando en este caso a Rodrigo en distintas recorridas por la ciudad. Bueno, la semana pasada hemos recorrido distintas intusiones en la ciudad, como el caso del Rotary Club, el Club de Leones, también, bueno, trasladamos hasta el Club Casa y Pesca, donde está programado hacia adelante una obra muy importante de iluminación en el acceso a lo que es la Villa Soledad. Bueno, ahora tenemos también una recorrida importante, Comisaría Primera, Comisaría Segunda, bueno, la Inmaculada Concepción, día y media hay una actividad en el Jardín Número 1, donde también fuimos invitados por la coordinación de educación. Y bueno, y después también trabajando en los legislativos, por ejemplo, ayer hemos mantenido la reunión con la Comisión de Agua Potable, que es la reunión, la Comisión de Seguimiento, en la cual hemos recibido la visita del personal de la Cooperativa de Servicios Públicos, también de Juan Paduán, en representación del municipio, donde nos comentaron el estado de avance de la obra, que los cuatro ítems están aproximadamente un 80% y en el cual, si bien estaba previsto la conclusión de esta primera etapa, el 31 de septiembre, bueno, se prorrogó por 60 días, bueno, ¿por qué? Porque los implementos que se utilizan son implementos que por ahí tienen que hacerse a medida, son implementos especiales y que muchas veces se tienen que solicitar tanto en Rosario como en Buenos Aires y eso genera una cierta demora, pero estuvimos recorriendo la semana pasada la obra ahí en calle San Martín y ya están próximas a ingresar a lo que es la planta de agua potable, bueno, mejorando lo que es la cañería de impulsión, pozos, también se van a comenzar obras importantes en el mantenimiento y la recuperación de algunos pozos para que puedan bombear mayor cantidad de litros de agua, así que bueno, estamos muy contentos con esta primera etapa y mañana también, bueno, vamos a recibir en el Consejo a los docentes reemplazantes, quienes pidieron una reunión para darnos o a conocer su problemática, la cual vienen atravesando, en virtud de lo que fue el veto de la ley provincial, a la posibilidad de percibir un bono por parte de estas docentes, así que bueno, desdoblando un poco la función entre lo legislativo y la recorrida de instituciones. ¿Cómo viene siendo ya en lo personal, le pregunto, cómo viene siendo el trabajo con el Ejecutivo? Digo, usted recién me nombraba, digo, prácticamente un vínculo permanente por el recorrido de obras, por el permanente contacto de la situación que genera la ciudad, ¿no? Sí, sí, la función del Consejo tiene una relación muy estrecha con el Consejo en general, con el municipio, por una cuestión de que muchas ordenanzas son remitidas por el municipio y necesitan la aprobación del Consejo y muchas ordenanzas que surgen de distintos bloques del Consejo que son sancionadas, necesitan la promulgación del municipio, por lo tanto, digamos, si el vínculo es estrecho, yo siempre digo, cuando hay que felicitarse, se felicita, como es el caso del trabajo que viene haciendo en Agua Potal y por ahí cuando tenemos que hacer ciertos reclamos que nos hacen llegar los vecinos por distintas circunstancias o reclamos vinculados a distintos barrios de la ciudad, bueno, elaboramos las minutas de comunicación que es la herramienta que tenemos como concejales para solicitar la intervención del municipio, pero bueno, la relación es muy cordial, también esto es destacar el trabajo de todos los concejales y la buena predisposición en estos momentos que son realmente complejos para el trabajo, incluso, bueno, a medida que también se van dando más casos en la ciudad, hasta nos planteamos los mismos concejales si continuar o no con la sesión, si analizar la posibilidad de hacerlo de manera virtual, pero tratamos de mantener todas las medidas de seguridad dentro del recinto para poder sesionar, porque sabemos que hay muchas cuestiones que son urgentes y que se necesitan del Consejo Deliberante para que puedan ser sancionadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!